hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y en esta ocasión traemos de vuelta un pago de cripto mini game hacía tiempo que no lo teníamos y el motivo era porque habían cambiado las condiciones de retira y era un poco más complicadas y te exigían algo más para poder retirar pero eso ha cambiado por suerte y al pago es muy pequeño pero era un pago para demostrar que la página está funcionando que es un negocio donde podemos confiar y donde podemos ganar diferentes cripto monedas es la cripto la página donde podemos realizar minería automática reclamos juegos con lo cual es una página bastante completa y que está en constante actualización aquí os muestro la prueba de pago han sido 0,25 0,26 dogecoins a través de faucet pay deciros qué para cobrar en cripto mini game ya hice un vídeo hace unas hace unos días o semanas donde explicaba cómo se puede retirar ahora de una forma más sencilla para ello nos diríamos aquí cripto mini game y tendríamos el apartado de gemas en el apartado de gemas lo que tenemos es la moneda para poder retirar nos iríamos por ejemplo a nuestra cuenta en perfil en retirar y aquí en retirar lo que tenemos es que pagar con gemas por cada una de las monedas que nosotros tengamos acumuladas o coins son coins que uno corresponde a un valor determinado a la moneda de bitcoin dogecoin y teco indas éter y un bit cash o bitcoin cash y todas estas pues para poder retirarla necesitamos por cada una de estas coins de estas monedas necesitaríamos 2 gastar 2 de en este caso gemas para ello nos diríamos aquí nos iríamos a escoger faucet pay o directamente a un monedero el mínimo para faucet pay son mil gemas y para la otra monedero que nosotros escojamos a nuestra elección son 10.000 dirección del monedero cuántas gemas retiramos es decir 2 por cada uno de cada moneda y aquí retiraríamos recomendaciones escoger faucet pay de primero porque es más bajo nos pide menor cantidad de gemas en el mínimo y 2 porque para poder retirar tiene que estar la barra al 100% si es para directamente a una a un monedero que a nuestra elección tendría que estar estar 100% si no es así esperar a que a que lo estuviese y podría tardar mucho más en poder cobrar ese dinero en cambio faucet pay lo tenemos al 100% y sería en un plazo de unos 5 o 6 días cuando retiraría es como veis esta página tiene muchas posibilidades lo primero tenemos un bono diario un bono diario que automáticamente al entrar a la página todos los días nos da la opción nos regalan con diferentes tipos de ítems criptomonedas etcétera luego tenemos el mundo aquí en el mundo tendríamos que medir nuestra energía aquí a la izquierda y luego ver aquí que tenemos para poder retirar perdón para poder hacer una búsqueda para poder conseguir recompensas pues estos iconos estos iconos representan pues por ejemplo está la litecoin está das energía para minar y veis que hay diferentes iconos pues simplemente sería pinchar sobre el que nosotros queramos por ejemplo en este tendríamos a enviar a un drone y una vez que llega aquí finaliza la misión y podremos obtener una recompensa a mayor nivel que sea la misión mayor cantidad de recompensa vamos a obtener si nos vamos aquí abajo y le damos a este botón vemos lo que va a tardar en completarlo eso explicado que también tenéis minería la minería aquí nos vamos a home a cuarto de minado va a ser dependiendo de vuestro nivel por ejemplo yo tengo nivel 19 y minar 19 que nos costaría 19 de un recurso que nos aparece aquí en este icono pues podríamos mirar una al tiempo es decir al mismo tiempo decir no más de una porque si damos a minar una y luego cambiamos a otra se da se cancela una y se activa la otra y aquí nos dice lo que ganamos a la hora al día y al mes y por él simplemente dar al botón de minar y esto pues tardaría por ejemplo en este caso duración del minado 3 con 14 dependiendo de tu nivel a mayor nivel mayor duración de la de minado y estos son las formas de poder ganar luego tenemos diferentes opciones como pueden ser cofres que nos van regalando que podemos recoger recompensas por ejemplo aquí daríamos aquí y tendríamos recompensas esto iríamos aquí cuando tenemos nuevos cofres nos iríamos a nuestra sección de bono bono diario regalos minijuegos es una página donde tenemos gran variedad de secciones pero las importantes son las que os he explicado las que podéis utilizar de forma todas estas de forma gratuita te puedes hacer premio en la página pero en principio no lo recomiendo porque si este eres nuevo estás comenzando los beneficios de un premio una cuenta premio no los vas a poder aprovechar correctamente pero trabajando de forma gratuita podéis obtener buenos beneficios y como podéis ver en un mil gemas vamos a poder retirar de cualquiera de cualquiera de las monedas que tengamos en nuestro balance y bueno esto ha sido el resumen del pago que hemos recibido en que tomen en game una página bastante recomendable que se ha actualizado y que se ha hecho más accesible los retiros espero que os haya ayudado toda esta información tenéis llena tus bolsillos puntocom para cualquier tipo de nueva información de guías tutoriales nuevos pagos nuevas páginas que vamos incorporando una guía para ganar dinero desde tu país aquí negocio para tu país pinchas en la bandera de tu país seleccionas todas las páginas que tienes disponibles válidas y sin ningún tipo de restricción para que tú puedas registrarse ganar dinero sin ningún tipo de problema y también el canal de youtube donde puedes suscribirte si te gusta el contenido y darle a la campana para estar rectificado cuando te enviemos nuevos y publiquemos nuevos vídeos nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós